Hola, mi nombre es Ricardo de la Rosa Sayarzabal. Soy artista plástico y los últimos 10 años de mi vida me he dedicado a pintar murales en el espacio público de algunas ciudades como Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Berlín, Nueva York, Panmark, Rennes, París, Quito y Bogotá. ¿Angustias? ¿Problemas por el COVID? ¿Aburrido? No te desesperes, yo tengo lo que necesitas. A través de este curso aprenderás a realizar un stencil, que es una técnica milenaria que se ha utilizado desde la época de los cavernícolas para reproducir imágenes de una forma muy sencilla, incluso si tú no tienes la habilidad para dibujar. Esta sencilla técnica te ayudará a crear imágenes, pintura de caballete, obras de arte que te ayudarán a decorar múltiples espacios, como la oficina, la cueva, la casa, el gabinete, los cuartos de los niños, incluso la calle. ¿Por qué no? ¿Quieres intentarlo? ¿Qué estamos esperando? Pero, ¿cómo se hace un stencil? ¿Necesito cosas que no tengo? ¿Es algo cortopunzante? ¿Podría hacerme daño? ¿Mancharé el piso? ¿Debo solicitar algún tipo de permiso? ¿Será costoso? El stencil, o estarcido, como también se le llama, es una técnica para la repetición y práctica. Lo que te presentamos a continuación es producto de la investigación de nuestro prestigioso instituto, pero sabemos que no son las únicas maneras. Esta es solo una guía. Explora y desarrolla por ti mismo. Tu kit básico de herramienta es cortador, cúter o bisturí, cinta adhesiva, cualquier tipo, masking tape o diurex, lápiz, lapicero, plumones, crayolas, cualquier cosa con la que se te facilite dibujar, cartulina o acetatos, y pintura en aerosol. Una de las principales y más apreciadas características de esta técnica es su economía. Puedes hacer mucho con muy poco. El stencil ofrece una manera económica y práctica de hacer y reproducir imágenes, así que debe ser recursivo. Busca en tu casa los materiales, en la gaveta, el armario, en el baúl de la abuela, en la caja de herramientas del tío Lucho. Recicla, busca, reutiliza, no robes, pide prestado. Te sorprenderás de cuántas cosas que necesitas están ahí a tu alrededor y a tu disposición. La economía y el ahorro ante todo en esta pandemia. Lo primero. El stencil es una técnica al servicio de artesanos, artistas, militares, amas de casa, vándalos, pues sirve para distintos objetivos. A medio camino entre el grabado y el graffiti. El stencil consiste en la aplicación de un pigmento a través de un sustrato perforado con la intención de multiplicar una imagen. Puede hacerse sobre tela, papel, madera, metal, pared, etc. Lo más usual es hacerlo con aerosol, pero puede ser una simple esponja, aerógrafo, rodillo, brocha. Primero que todo, busca un espacio cómodo de trabajo, una buena iluminación. Comencemos con un ejercicio básico. El ABC. Lo primero que debes hacer es dibujar las letras. Encájalas respetando un marco de 3 a 4 centímetros. Algo muy importante. La imagen debe de tener grosor. No puede estar definida por una línea básica. ¿Suena complicado? No te preocupes. Vamos paso a paso. Una vez lo entiendas, será muy fácil todo. Los puentes son fundamentales. Son las uniones que conectan las partes internas y las externas. Los puentes mantienen unidas las partes internas que llamaremos islas. Recuerda, puentes, islas. Fíjate en las flechas. Indican algunos puentes e islas que deben tener en cuenta en este caso. Ahora vamos con el corte. Hazlo con mucho cuidado siguiendo las líneas que definen las letras y respetando los puentes. Ve desechando las partes sobrantes. Precaución. Si eres menor de edad o eres de esas personas poco hábiles con herramientas cortopunzantes, pide la ayuda y supervisión de un adulto. Siempre recuerda, el cortador corta. Espera, espera, pequeños saltamontes. Ahora viene la diversión. Hola, ya me conoces. Soy el aerosol. Seguro ya me has visto por ahí. En la ferretería, en el garage de la casa. Me usan para reparaciones varias. Ese rayón en la puerta del coche del abuelo. A veces me abandonan por meses y años junto a las herramientas de casa. Pero tengo una buena noticia. Mi contenido se conserva intacto. Aunque tal vez tengas que reemplazar la boquilla. Pues estas se tapan cuando la pintura que contengo se seca en ellas. Recuerda, siempre agitar el envase. Agitar en serio. Un rato. Dejarse llevar tu licapanante sonido de valido. Que llevo dentro. Hay algunas precauciones a tener en cuenta. No me ingieras. Ni inales ni contenido. Soy inflamable. Y los accidentes son difíciles. Debes manchar. No te dejes llevar por la envoltura y los precios. Cualquier aerosol sirve para lo que vamos a hacer. Ahora que me tienes en tus manos y sabes esto. Vamos a pintar esa plantilla. Apoya firmemente tu plantilla sobre la pared con una de tus manos mientras que la otra se ocupa del aerosol. En este primer intento una de tus manos será el soporte. Dispare el aerosol oprimiendo la boquilla a la vez que comienzas a describir con el movimiento de tu mano y brazo el espacio que debes cubrir. Hazlo de forma uniforme trazando líneas horizontales. Deja de obturar al final de cada trazo y regresa obturando de nuevo. Mantén constante una distancia de 5 a 10 centímetros entre el aerosol y la plantilla. Al terminar de cubrir por completo la imagen, toma la esquina libre inferior y retira cuidadosamente la plantilla para que no se manche. Es posible que esta primera vez el resultado no sea perfecto. Pero recuerda, echando a perder se aprende. Muy bien, ya tienes tu primer stencil y estoy seguro que no va a ser el único. La práctica hace al maestro, por lo que te recomiendo seguir practicando la mayor cantidad de veces posible. Puedes experimentar con nuevos materiales. Es cierto, ya pinté todo el patio de la casa con este stencil y todavía no salgo del aburrimiento. ¿Qué más puedo hacer? Puedes experimentar poniendo un poco de color a tus creaciones. Incluso puedes hacer stencils más grandes o más pequeños. Todo depende de tu creatividad. Muchas gracias por tu atención. Espero que este material didáctico te sirva para tus futuras creaciones artísticas. Gracias.